La Legión fue creada mediante el Real Decreto del 28 de enero de 1920 por el ministro de la Guerra Enrique Pastor, con el nombre de Tercio de Extranjeros. El objetivo era hacer frente, como ya había hecho Francia, a la dureza de los combates en las Guerras del Ries, para los que las tropas de reemplazo no estaban preparadas, así como para reducir el clamor popular por las bajas recibidas. No obstante, se considera como la fecha de fundación oficial, la del alistamiento del primer legionario, un hombre de 30 años llamado Marcelo Villeval Gaitán, el 20 de septiembre de 1920. Su primer comandante fue el Teniente Coronel de Infantería José Villán Astray. Que tras su experiencia en Filipinas, al mando de nativos tagalos, en Marruecos al mando de regulares e indígenas, y habiéndose trasladado desde su anterior puesto en el Regimiento Príncipe Nº 3, fue el sucesor del Tercio de Lombardía, los daría a la nueva fuerza su peculiar estilo y mística. Esta unidad encuadrada a los españoles y extranjeros voluntarios que se alistaban para luchar en Marruecos. Música 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 La confección de uniformes militares a escala 1-6, de manos de su autora María Luisa Almenar, Música Así como los elementos que guarnecen las figuras forman parte de la exposición itinerante modelo histórico militar español. Música Exposición donde las piezas de soldados y uniformes militares de la época, a rigurosa escala, 1-6, dejan de ver los detalles de cómo vestían nuestros soldados en África. Música 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 Música